Monterrey, México, debido al creciente déficit que tienen en Estados Unidos de choferes de tráileres, empresas transportistas de ese país están pirateando a operadores mexicanos. Lea también, jóvenes de México, bajos sueldos, pocas prestaciones, muchas horas. La American Trucking Association, ATA, estima un déficit de entre 50.000 y 80.000 conductores, pero ese faltante se va a acentuar y va a añadir un mayor grado de dificultad, pues requerirán que estén mejor capacitados para el manejo de unidades cada vez más sofisticadas. Lea también, esto pasa si sacas el dinero de tu Afore antes de tiempo fototemática, pexgear.com y este es uno de los factores que han contribuido a que México tenga un déficit de 50.000 operadores, de acuerdo con Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Explicó que el sector padece la competencia estadounidense ya que constantemente empresas de ese país vienen por operadores que tienen licencia federal otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Datos que tenemos establecidos de acuerdo a las licencias expedidas del número de camiones que hay, tenemos un déficit aproximado de 50.000 conductores, pero en Estados Unidos, cifras de la ATA revelan que ellos tienen un déficit de 80.000 y esto se va a potencializar el año que entra a 100.000, expuso González Muñoz. El mayor crecimiento económico en Estados Unidos y una nueva política de restricción de horas de manejo, con la introducción de una bitácora electrónica, están generando que las empresas en aquel país tengan que tener doble chofer para algunas rutas, añadió Ramón García Garza, vicepresidente general de la Asociación de Transportistas de Reynosa. En Estados Unidos hay un déficit enorme, lo que ha provocado que en Río Bravo, Reynosa, Miguel Alemán y Matamoros tengamos un déficit de unos 1.000 operadores, si tuviéramos unos 400 con visa y otros 600 para viajes locales y nacionales, nos permitiría crecer como empresas. Hay compañías que tienen 15, 40, 60 camiones parados, porque no hay quien los maneje, además, advirtió, no pueden competir con los salarios estadounidenses, pues mientras que en México un operador percibe entre 4.000 y 6.000 pesos a la semana, uno en Estados Unidos gana entre 1.500 y 1.700 dólares, es decir, entre 27.825 y 31.535 pesos, tomando un tipo de cambio al menudeo de 18,55 pesos por dólar. Muchos de los operadores que se llevan a Estados Unidos recibieron capacitación en la que la inversión promedio fue de 1.500 pesos por semana, monto que se les otorga de sueldo. Durante tres meses, es decir, unos 18.000 pesos por cada uno, de cada 20 que capacitamos, se nos van 30, siempre estamos restando, en lugar de sumar, lamentó García Garza. Además, el déficit de choferes también ha generado escasez de cajas de tráileres, lo que ya está afectando a empresas en Nuevo León. Foto temática, pexgear.com Apenas en junio, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste reveló que hay fábricas que quieren exportar y están batallando para conseguir cajas que en ese momento representaban un déficit de 15 a 20 por ciento. En esta nota, transporte de carga a traileros mexicanos falta de choferes. Gracias. Gracias por ver el video